Bueno, aquí tenemos una misión secundaria de Alrani, que está obviamente en Liyu, así que vamos a ver qué es lo que nos tiene que contar. ¿Cómo voy a escribir mi tesis así? ¿Qué hago? ¿Estás bien? Pues, eh, oh, eres tú, ¿me recuerdas? Soy la persona que encontraste en una jaula de los ladrones de tesoros en el paso Liyu, jeje, gracias por salvarme, que te trae por aquí. Después de que me rescataste fui a ver a Soraya en la posada Gwanshu, tuve suerte y la pude encontrar ahí. Soraya es tan buena persona, no solo me invitó a comer, sino que también me ayudó a organizar mis apuntes. Pero entonces me dijo que el tema que había elegido ya lo habían tratado en muchas tesis anteriores de la Academia de Sumeru. A menos que escriba una tesis excepcional, no creo que me den el visto. Bueno, Soraya me aconsejó que cambiara la perspectiva. Por ejemplo, puedo escribir sobre algo relacionado con los elementos, pero como no tengo una visión y no puedo usar los elementos, no tengo ni idea de por dónde empezar. Así que no tengo más remedio que venir a la ciudad a probar suerte y ver si puedo encontrar algún material útil por aquí. Espera, cuando me salvaste y luchaste de una manera realmente única, ¿no tendrás una visión? No. ¿Puedes luchar sin una visión a...? ¡Wow! ¿Cómo es posible? Olvídalo, seguro que es una historia muy larga y complicada. En cualquier caso, me gustaría pedirte algo. ¿Podrías mostrarme tu forma de luchar? Quizá encuentre algo que puedo usar para mejorar mi tesis. Por favor, ayúdame. Si no termino esta tesis, estará acabada cuando regrese a la Academia. Tan horrible es la Academia de Sumeru. Es un lugar aterrador. Siempre que sueño con ella, me despierto llorando. Prefiero quedarme en la jaula de los ladrones de tesoros antes que tener que hacer otro borrador o defensa de la tesis. Bueno, hemos hablado suficiente. Recuerdo haber visto un grupo de gilichus alrededor de esta zona. Úsalos como objetivo para mostrarme tu estilo de combate. De acuerdo, pues vamos a demostrarle cómo luchamos. ¡Joder! De acuerdo, el objetivo es derrotar a todos gilichus. La investigación interminable. Y eso lo tenemos ahí. Lo importante ahora es derrotar a estos cerdos. Así que vamos a demostrarles quién manda aquí. ¡Wow! ¡Qué rotura acabo de hacer, tío! Yo me siento hasta mal, eh. ¿Ya está? Vale, dale, Gendiluk. Madre mía, qué paliza, tío. Madre mía. Habla con al Rani, pero esto ha sido una humill... ¡Uy, está ahí! ¡Wow! ¡Tu estilo de lucha es único! Ah, cierto, escuché que las personas con una visión pueden sentir la presencia de los elementos. Creo que se conoce como visión elemental. Aunque no tienes una visión, te he visto usar la energía elemental. Así que también deberías tener esa habilidad, ¿cierto? He visto unos slimes cerca de aquí. ¿Podrías mostrarme tu visión elemental y usarla para encontrarlos? Uh, visión elemental, vale. El tema es usarla, uh, vale. Vale, pues entonces hay que seguir... Esto, que es, por lo visto, hasta allí. Por aquí estará el tema, eh. Ya activaste tu visión elemental. Vale, hay marcas elementales por aquí. ¡Qué extraño! Vale, ahí están, eh. Son estos. ¡Uf, qué rotura, tío! ¿Habéis visto eso? Lo de Diluc es increíble, tío. ¿Cómo alguien sin una visión no noté en absoluto que usarás tu visión elemental? Ja, ja. Supongo que es algo que solo pueden sentir otros portadores de visión. Aún así, gracias por mostrarme todas esas cosas. Me encantaría tener una visión. Lo mejor sería una visión electro. Se vería tan bien y así podría defenderme. Aunque tal vez una visión electro sería la más difícil de conseguir. Si te esfuerzas, seguro que conseguirás una. No sé, por mucho que me esfuerce, no creo que consiga una visión electro. Espera, ¿no lo sabes? Nadie ha conseguido una desde hace un año. Al aparecer la Academia de Sumero lleva un tiempo investigando el asunto. Llegó a la conclusión de que el hecho de que no se estén otorgando visiones electro a los mortales es voluntad del Arconte Electro. También escuché que esa misma Arconte proclamó el decreto de captura de visiones que tiene como objetivo confiscar la mayoría de las visiones de la gente de Inazuma. Aquellos que se niegan a entregar su visión son duramente castigados. Una vez quise viajar a Inazuma para escribir una tesis sobre ese decreto, pero parece un lugar tan peligroso que no me atrevo a ir. Pero tú no tienes una visión, no debería ocurrirte nada malo. No digas eso, piénsalo. Si las personas con visión están sufriendo, ¿no crees que quienes no tengan una estarían aún peor? Supongo primero debería quedarme a Liyu a terminar mi tesis tranquilamente. Después informaré a la Academia de Sumeros de mis hallazgos lo antes posible. Si me demoro más, el sermón que me darán no tendrá fin. Aún no te he dado las gracias por no mostrarme esas cosas. Toma, acepta esto con agradecimiento. Ahora sí podré terminar mi tesis. Me alegro por ti, señorita. Al Rani. Al Rana. Enseñanzas de la prosperidad. Un beso, Al Rana. Hasta otra. Un beso, Al Rana.